El hermano de Ethan Salas que a sus 16 años sigue impresionando en la liga de béisbol profesional de verano en Venezuela y firmará por un bono millonario para el 15 de enero del 2025. Andrew Salas ha logrado demostrar siendo un adolescente de 16 años. Sus herramientas lo convierten en el prospecto más cotizado del mercado internacional para el 15 de enero del 2025. Además Salas es un bateador ambidiestro y puede jugar en el campo corte y los jardines. Por otro lado, está jugando sin problemas en un circuito de béisbol profesional en Venezuela, caído en crecimiento en los últimos años y que actualmente tiene en acción a muchos veteranos con experiencia de grandes ligas como Wilson Ramos, César Hernández, Felipe Rivero, Alberto Callaspo, Bruce Rondon y además de los dominicanos Fernando Roni, Jermín Mencedes, Jordani Badespin, Mejía y Marco Hinoa. Cabe destacar que el super prospecto de 16 años de edad se ha ido ganando la confianza del manager de los marineros de Carabobo. Él es Grandes Ligas Robinson Chirinos, quien poco a poco le ha ido otorgando mayores responsabilidades hasta el punto de ir sumando más juego como titular en su alineación. Recordemos que Andrew Salas es el prospecto más cotizado de la clase 2024, que firmará para el 15 de enero del 2025 y hay que destacar que Enrique Roja de Spien reportó en enero que ya los marines dieron un acuerdo verbal de 4 millones de dólares con su familia para firmarlo cuando inicie el periodo de firmas del próximo año. Ahora bien, Robinson Chirinos le augura un futuro bastante promisorio y vaticina que marcará diferencia con los equipos en los que juegue, ya que tiene un control de la zona de estraque, pocas veces los puede ver un muchacho de 16 años de edad. Un punto a destacar es que Andrew Salas, quien juega en el campo corto y en el jardín central, es hermano del valorado receptor Ethan Salas, quien firmó con los padres de San Diego por un bono de 5.6 millones de dólares en el 2023, y de José Salas, un torpedero que fue enviado por los malis de Miami en los mellizos de Minnesota, en el cambio del estelar intermedista Luis Herrera hace un año. Por otro lado, Andrew Salas busca ser el quinto de su familia que entre en el sistema del béisbol estadounidense. Su abuelo José entró con Kansas City y los astros de Houston, su padre José II con los Bravos de Atlanta, y su tío José Gregorio con los Toronto Blue Jays, también jugaron profesionalmente. Por último, Andrew Salas es considerado por los scouts de las grandes ligas como el prospecto internacional más cotizado del periodo de firmas del 15 de enero del 2025. Gracias por ver el video.